PEDE SIMONETI CON NOSOTROS. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están queriendo volver acá? Muchas gracias. Bueno, nada, les quería contar algunas cosas, ¿saben? Yo tengo la alegría de poder vivir de esto y así pienso, es como un laburo que te pagan por pensar pelotudeces. Hoy pensaba viniendo acá que si tuviera mucha guita tendría una empresa, ¿saben? Una empresa de transporte que se llamara Déjà-Bus. Y el eslogan sería así, viajá a donde ya fuiste. Sí, algo para abajo. El otro día fui a un grupo de solos y solas a ver cómo era y llegué y no había nadie. Sí, pensé, tengo que volver, ¿sabés? Un bajón, sí. Claro. Era muy ingenuo de chico, de chico era muy ingenuo, ¿saben? Me acuerdo cuando un momento me sentaron mis padres, me dijeron, Federico, tenemos que contarte algo, los reyes son los padres. Y yo dije, no, ¿cómo van a ser los padres si los reyes son tres? ¿Y el negro quién es? ¿El amante de mamá? Sí. Vivo en tribunales, llevo una vida modesta, obviamente no me lleno de guita con esto. Vivo en tribunales, es un edificio muy lindo. ¿Saben? Son todos abogados y prostitutas en el edificio, así. Es como el edificio del pecado. Gente que sube y recibe arriba. Sí, por lo general por abogados se escuchan a la tarde gritos. ¡Ah, los honorarios! ¡Ah! Y la chica, no se puede trabajar, así. Sí. Tengo una cuenta bancaria muy modesta también, una cuenta bancaria muy modesta, ¿saben? Y me debitan muchas cosas en el banco permanentemente. Y a veces llega a tener rojos así de 100 pesos, no mucho. Y ni bien debo ponerle 100 pesos, ya me están llamando del banco para reclamarme la deuda. ¿Qué clase de confianza puedo tener un banco que necesita tanto mis 100 pesos? Sí. Tengo un gato, ¿saben? Vivo con un gato. Vivo con un gato. El gato, bueno, mi vieja cuando traje el gato, mi vieja me dijo, mirá Federico, no te conviene tener mascotas porque vos te encariñás y después se mueren. Y yo dije, pero mamá, con ese criterio tampoco conviene tener padres. Suerte, pero es así. Sí, tengo... ¿Saben? Tengo un auto muy viejo, muy malo el auto. De hecho, se me rompió con un lomo de burro en Nordelta. ¿Vieron que los countries son esas cosas que hay entre lomo de burro y lomo de burro? Y se me rompió ahí en un lomo de burro en Nordelta. No sé si conocen Nordelta, que son countries adentro de otro country en general. Es como una mamusca de country, ¿viste? Un country adentro de otro. Sí. Y me acuerdo que se me rompió ahí y lo llevo al mecánico permanentemente. Y con el mecánico pasa una situación muy extraña, que es que el mecánico se siente en la obligación de contarle todo lo que le va a hacer al auto. Y a mí no me importa nada porque no sé nada de mecánica. Y entonces, pero tengo que fingir que me interesa, porque en cuanto me distraigo, el tipo frat te manda un arreglo y te la manda a guardar. Y entonces, el tipo habla y yo le finjo que entiende, le repito palabras, ¿viste? Ese rotor, ese rotor todo. Y es medio como las citas, ¿no? Yo pensaba que es medio como las citas, ¿viste? Que si a vos te gusta mucho por ahí la persona con la que tenés una cita, la mina te habla y vos te estás pensando, ¿viste? Claro, sí, te entro como periodista deportivo a la cama solar, ¿viste? Y si no te gusta, al revés, si no te gusta, hay veces incluso que habla y no te gusta lo que estás diciendo y vos estás pensando, no, me la está bajando, me la está bajando. ¿Nunca besaron a alguien para que se callara? No sé. Yo besé al mecánico. No estuvo bueno. No estuvo bueno, sí, sí. Para terminar voy a hablar de lo que padecía Beto así rápidamente, ¿saben? El tema de lo que te acusan de dealer y todo eso. Me parece que yo tuve una convivencia. En un momento me pasó eso, que la líbido se fue, dijo me voy a comprar cigarrillo y ¡fá! No volvió nunca. Y creo que la humanidad se dio un debate profundo de cómo sostener la líbido con la misma persona a lo largo del tiempo, ¿no? A veces pienso que el matrimonio es como una institución medieval, ¿sabes? Porque en una época que un tipo de 20 se casaba con una de 15, tenía unos cuantos hijos, después el tipo se parecía que iba a una guerra, volvía 8 años después y a los 35, ¡fá! palmaban todo. Hoy llegás a casarte a los 20 con alguien y tenés con el promedio de vida que estar con la misma persona 50 años. La hipótesis es esta, el matrimonio lo mató la medicina. Esa es la hipótesis. Muchas gracias.